El 30 de mayo, martes de la octava semana del tiempo ordinario. También se celebra hoy la memoria de San Fernando. Dios mío, vení mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor Dios grande. Venid, adoremos al Señor Dios grande. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. Cuando vendrás a mí, andaré con rectitud de corazón. Dentro de mi casa, no pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra más, no se juntará conmigo. Lejos de mí, un corazón torcido, no aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa, quien comete fraudes. El que dice mentiras, no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados Para excluir de la ciudad del Señor A todos los malhechores Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto No apartes de nosotros tu misericordia, Señor No apartes de nosotros tu misericordia, Señor Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres Digno de alabanza y glorioso es tu nombre Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros Y todas tus obras son verdad Y reto tus caminos Y justos todos tus juicios Porque hemos pecado y cometido iniquidad Apartándonos de ti y en todo hemos delinquido Por el honor de tu nombre No nos desampares para siempre No rompas tu alianza No apartes de nosotros tu misericordia Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo Por Israel tu consagrado Por Israel tu consagrado A quienes prometiste Multiplicar su descendencia Como las estrellas de la vida Como las estrellas del cielo Como las arenas de las playas marinas Pero ahora, Señor, somos el más pequeño De todos los pueblos Hoy estamos humillados Hoy estamos humillados por toda la tierra A causa de nuestros pecados En este momento no tenemos príncipes Ni profetas ni jefes Ni holocaustos ni sacrificios Ni ofrendas ni incienso Ni un sitio donde ofrecerte primicias Para alcanzar misericordia Por eso acepta nuestro corazón contrito Y nuestro espíritu humilde Como un holocausto de carneros y toros O una multitud de corderos cebados Que este sea hoy nuestro sacrificio Y que sea agradable en tu presencia Porque los que en ti confían No quedan defraudados Ahora te seguimos de todo corazón Te respetamos y buscamos tu rostro Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén No aparte de nosotros tu misericordia, Señor No aparte de nosotros tu misericordia, Señor Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo Bendito el Señor, mi roca Que adiestra mis manos para el combate Mis dedos para la pelea Mi bienhechor, mi alcazar Don tuerte donde me pongo a salvo Mi escudo y mi refugio Que me somete los pueblos Señor que es el hombre para que te fijes en él Que los hijos de Adán para que pienses en ellos El hombre es igual que un soplo Sus días una sombra que pasa Señor inclina tu cielo y desciende Toca los montes y echarán humo Fulmina el rayo y dispensa los ojos Dispara tus saetas y desbarátalos Estiéndeme, líbrame de las aguas caudalobosas De la mano de los extranjeros Cuya boca dice falsedades Cuya diestra jura en falso Dios mío, te cantaré un cántico nuevo Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas Para ti que das la victoria a los reyes Y salvas a David tu siervo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo De Isaías Oíd, sedientos todos Acudid por agua También los que no tenéis dinero Venid, comprad trigo Comed sin pagar vino y leche de balde Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor, escucha mi voz Esperado en tus palabras Señor, escucha mi voz Esperado en tus palabras Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Esperado en tus palabras Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Señor, escucha mi voz Esperado en tus palabras Del libro de Job Job abrió la boca y maldijo su día diciendo Muere el día en que nací La noche que dijo Se ha concebido un varón Que ese día se vuelva tinieblas Que Dios desde lo alto Se desentienda de él Que sobre él no brille la luz Que lo reclamen las tinieblas y las sombras Que la niebla se pose sobre él Que un eclipse lo aterrorice Que se apodere de esa noche la oscuridad Que no se sume a los días del año Que no entre en la cuenta de los meses Que esa noche quede estéril Y cerrada a los gritos de júbilo Que la maldigan los que maldicen el océano Los que entienden de conjurar al Leviatán Que se velen las estrellas de su aurora Que espere la luz y no llegue Que no vea el parpadear del alba Porque no me cerró las puertas del vientre Y no escondió a mi vista tanta miseria ¿Por qué al salir del vientre no morí O perecía al salir de las entrañas? ¿Por qué me recibió un regazo Y unos pechos me dieron de mamar? Ahora dormiría tranquilo Descansaría en paz Lo mismo que los reyes de la tierra Que se alzan mausoleos O como los nobles que amontonan oro y plata En sus palacios Ahora sería un aborto enterrado Una criatura que no llegó a ver la luz Allí acaba el tumulto de los malvados Allí reposan los que están rendidos Con ellos descansan los prisioneros Sin oír la voz del capataz Se confunden pequeños y grandes Y el esclavo se libra de su amo ¿Por qué dio a luz a un desgraciado Y vida al que la pasa en amargura? ¿Al que ansía la muerte que no llega Y escarba buscándola más que un tesoro? ¿Al que se alegraría ante la tumba Y gozaría al recibir sepultura? ¿Al hombre que no encuentra camino Porque Dios le cerró la salida? Por alimento tengo mis sollozos Y los gemidos se me escapan como agua Me sucede lo que más temía Lo que más me aterraba me acontece Vivo sin paz y sin descanso Entre continuos sobresaltos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Por alimento tengo mis sollozos Y los gemidos se me escapan como agua Me sucede lo que más temía Lo que más me aterraba me acontece Tu indignación, Señor, ha caído sobre mí Ya no encuentro apoyo en mí Y la suerte me abandona Tu indignación, Señor, ha caído sobre mí Del libro de las confesiones de San Agustín Obispo Conózcate a ti, conocedor mío Conózcate a ti como tú me conoces Fuerza de mi alma Entra en ella y ajústala a ti Para que la tengas y poseas sin mancha ni arruga Esta es mi esperanza Por eso hablo Y en esta esperanza me gozo Cuando rectamente me gozo Las demás cosas de esta vida Tanto menos se han de llorar Cuanto más se las llora Y tanto más se han de deplorar Cuanto menos se las deplora He aquí quemaste la verdad Porque el que realiza la verdad Se acerca a la luz Yo quiero obrar según ella Delante de ti por esta mi confesión Y delante de muchos testigos Por este mi escrito Y ciertamente, Señor A cuyos ojos está siempre desnudo El abismo de la conciencia humana ¿Qué podría haber oculto en mí Aunque yo no te lo quisiera confesar? Lo que haría sería esconderte a ti de mí No a mí de ti Pero ahora Que mi gemido es un testimonio De que tengo desagrado de mí Tú brillas y me llenas de contento Y eres amado y deseado por mí Hasta el punto de llegar a avergonzarme Y desecharme a mí mismo Y de elegirte solo a ti De manera que en adelante No podré ya complacerme si no es en ti Ni podré serte grato Si no es por ti Como quiera pues que yo sea, Señor Manifiesto estoy ante ti También he dicho ya el fruto Que produce en mí esta confesión Porque no la hago con palabras Y voces de carne Sino con palabras del alma Y clamor de la mente Que son las que tus oídos conocen Porque cuando soy malo Confesarte a ti no es otra cosa Que tomar disgusto de mí Y cuando soy bueno Confesarte a ti no es otra cosa Que no atribuirme eso a mí Porque tú, Señor, bendices al justo Pero antes de ello Haces justo al impío Así pues, mi confesión en tu presencia Dios mío Es a la vez callada y clamorosa Callada en cuanto que se hace Sin ruido de palabras Pero clamorosa en cuanto al clamor Con que clama el afecto Tú eres, Señor, el que me juzgas Porque aunque ninguno de los hombres Conoce lo íntimo del hombre Sino el espíritu del hombre Que está dentro de él Con todo, hay algo en el hombre Que ignora aún el mismo espíritu Que habita dentro de él Pero tú, Señor, conoces todas sus cosas Porque tú lo has hecho También yo, aunque en tu presencia Me desprecie y me tenga por tierra y ceniza Sé algo de ti que ignoro de mí Ciertamente ahora te vemos confusamente En un espejo Aún no cara a cara Y así, mientras peregrino fuera de ti Me siento más presente a mí mismo que a ti Y sé que no puedo de ningún modo Violar el misterio que te envuelve En cambio, ignoro a qué tentaciones Podré yo resistir y a cuáles no podré Estando solamente mi esperanza En que eres fiel Y no permitirás que seamos tentados Más de lo que podamos soportar Antes, con la tentación, das también el éxito Para que podamos resistir Confiese, pues, yo lo que sé de mí Confiese también lo que de mí ignoro Porque lo que sé de mí Lo sé porque tú me iluminas Y lo que de mí ignoro No lo sabré hasta tanto Que mis tinieblas se conviertan En mediodía ante tu presencia Del libro de las Confesiones De San Agustín Obispo Señor, tú me sondeas y me conoces De lejos penetras mis pensamientos ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? De lejos penetras mis pensamientos Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Jesús dijo En verdad, en verdad Os digo que no hay nadie Que haya dejado casa O hermanos o hermanas O madre o padre O hijos o tierras Por mí y por el Evangelio Que no reciba ahora, en este tiempo Cien veces más Cien veces más Casas y hermanos Y hermanas Y madres E hijos Y tierras Con persecuciones Y en la edad futura Vida eterna Muchos primeros serán últimos Y muchos últimos Primeros Palabra del Señor Pues en esta primera semana Ya del tiempo ordinario Después de Pentecostés Que lo recogemos Con la semana 8 Del tiempo ordinario Jesucristo Nos invita A Mirar la vida En otra perspectiva Pedro le dice Ya ves Nosotros le hemos dejado todo Y te hemos seguido Y Jesús le dice Es verdad El haber dejado casa Hermanos Hermanas Madres Es decir El haber dejado todo Por amor A Cristo Eso Tiene una recompensa Y la recompensa Es Cuando nos mudamos El reino de Dios La vida eterna El cielo Y en este mundo Dirá Jesucristo Cien veces más Es decir Con persecuciones Es ver la vida Desde la Óptica De la vida eterna Es ver la vida De una forma Que Todo se relativiza Que no haya Ninguna Persona Ni ninguna Cosa Que ocupe El lugar De Dios Dios Es el Único Dios Y lo amarás Con todo el corazón Con toda la mente Y con todas las fuerzas Y al prójimo Como a ti mismo Haz esto Y tendrás Vida eterna Esta Forma de vivir Teniendo a Dios Como único Dios Y amando al prójimo Eso repito Da Una visión De la vida Que es la justa De una manera Que plenifica Que da alegría Que se vive Pues como hay distancia Del cielo A la tierra Y de Isaías Pues así es La forma De vivir Es decir Hay una manera De vivir Que no tiene color Como se suele decir Ahora Es Una alegría Inmensa Es una forma De no perder La vida La alegría La paz El gozo Sino que es Ganar la vida Es tener Plenitud De existencia Es que Todo lo que Hacemos Recobra Un color Especial Es vivir Las primicias Del cielo Aquí en la tierra De la mano De todos los que Nos odian Sálvanos Señor De la mano De todos los que Nos odian Sálvanos Señor Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros Enemigos Y de la mano De todos Los que Nos odian Realizando La misericordia Que tuvo Con nuestros Padres Recordando Su santa Alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Habrá Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros Días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la Entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén De la mano De todos los que nos odian Sálvanos Señor De la mano De todos los que nos odian Sálvanos Señor Dios nos otorga El gozo De poder alabarlo En este comienzo Del día Reavivando Con ello Nuestra esperanza Invoquémosle Pues Diciendo Escúchanos Señor Por la gloria De tu nombre Dios Y Padre De nuestro salvador Jesucristo Te damos Te damos gracias Porque por mediación De tu Hijo Nos has dado La sabiduría Y la inmortalidad Concédenos Un corazón Humilde Para que seamos sumisos Unos a otros Con respeto Cristiano Derrama tu espíritu En nosotros Tus siervos Para que nuestra caridad Fraterna No sea Una farsa Tú que has dispuesto Que el hombre Dominara el mundo Con su esfuerzo Haz que nuestro trabajo Te glorifique Y santifique A nuestros hermanos Te pedimos Por toda la iglesia Te pedimos También Por la paz En la tierra Especialmente En Ucrania Ya que Dios Nos muestra Siempre Su amor De Padre Velando amorosamente Por nosotros Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Aumenta Señor Nuestra fe Para que la alabanza Que sale De nuestros labios Vaya siempre Acompañada De frutos De vida Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Demos gracias Demos gracias a Dios Ven Ven Señor Ven Señor Jesús Ven Que yo sin ti Me pierdo Ven Señor Jesús Acompañada Gracias por ver el video